Este fin de semana en Manzanillo se celebró la clausura del verano 2022. La avenida primero de mayo se abarrotó de personas para disfrutar de una feria de productos gastronómicos como refrescos, carnes, confituras, viandas y bebidas, además de actividades recreativas. En el espacio tuvo lugar un acto político-cultural donde asistieron las autoridades del municipio, además de la representación de varios sectores de la población. La primera secretaria de la UJC Municipal, Joanaisis Guerrero, dedicó unas palabras a todos los que colaboraron durante estos meses y se aprovechó la ocasión para reconocer al colectivo de trabajadores del transporte, el campamento de pioneros, el proyecto Artesoy y a lo cubano de los trabajadores del Inder que están en la mayoría de los espacios que demanda la ciudad. Unidades de gastronomía y comercio también fueron reconocidos. Los artistas de la Casa de Cultura representaron su talento en medio del asfalto de la avenida principal de la ciudad para despedir a los meses más calurosos del año. Pedro Zamori, Claudia Rache Hernández Reina, en directo. Pedro Yira, en directo. Pedro & Miranda Lo Boris Anfield, Claudia Rache Gracias por ver el video.